Hola, 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 ¿cómo están Lunes? Bienvenidos. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, hola Jacope, ¿cómo andan? Buenas noches, bienvenidos a Nada Personal. Lo tenemos a él, es nuestro invitado, ya está en el living. Poneme la marcha peronista. Hoy lo tenemos en vivo a Guillermo Moreno. A minutos del 17 de noviembre, el día del militante peronista, señores. Este es el paso Moreno, vamos Moreno. Ojo, dice que este gobierno no es peronista, que es progresista y esto es fuerte. Si fuesen peronistas, no le harían este tremendo ajuste a los jubilados. No tienen perdón de Dios. Vamos, arriba la marcha. Portame la música, porque ustedes habrán visto que enseguida el mano a mano con Moreno... Espera, que se va acostumbrando a la marcha de David Guetta, se va posmodernizando Moreno. Lo bueno es que se va modernizando con eso, que digamos, es lo mismo pero ayornado. El problema lo tienen los otros políticos, que creen que humanizarse, empatizar con la gente, es hacer cosas como estas. Yo ayer estaba preparando la cena para mi hija, la comida para mis perritas, y de repente me pongo a mirar Instagram mientras no se me quemaba la comida, y veo esto... Se supone que Jorge Macri quiere ser el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo me pregunto por qué los políticos hacen estas cosas. Vos te tenés que comprar un pan dulce en 12 cuotas y los tipos te cocinan con caviar, con jamón crudo. La verdad, increíble. Escuchemos un poquito cómo empatiza con la gente Jorge Macri. Martu, te pongo un poquito de esto ahí al costado, mirá. Ah, para que no se adquiere eso. Porque es muy sabroso. Tiene un poquito de música esto, poneme un poquito de música. Este tipo eso de Pache Ludueña. Estos somos. Los casinos abren, abren los casinos, no abren las escuelas. Estamos esperando, estamos esperando que los políticos, la verdad, representen a la sociedad. El tipo se pone eso en la cabeza, se clava una hamburguesa, te enseña a hacer risotto. Nada de los fideos con gorbojos. La verdad, quiero decir que a mí hay cosas, así como digo a veces que el presidente Alberto Fernández, tocando la guitarra cuando todo se prende fuego, me da vergüenza. Esto también me da mucha vergüenza. Y esto no es nada. Como también quieren empatizar con la gente, yo después hice la versión más maldita de la Reta y de Santilli en un TikTok. Pero así como cocina casi todas las semanas con su mujer, el señor Macri. Que además, te digo, viéndolo a Jorge, Mauricio es un estadista. Te digo la verdad, mirá lo que estoy diciendo. Mirá lo que estoy diciendo. No es necesario acercarse a la gente con estas boludeces, discúlpenme. Ahora les voy a mostrar la versión que hice yo de la Reta y de Santilli. Los chicos hacen TikTok, pero que los políticos, con todo lo que pasa, hagan TikTok, dan vergüenza. Mirálo a la Reta y a Santilli, por favor. ¿Quién llega más temprano a trabajar? ¿Quién cuenta mejores chistes? ¿Quién conoce más cosas de la ciudad? ¿Quién se viste más elegante? ¿Quién participó de más reuniones con vecinas y vecinos? ¿Quién es más fanático de su equipo de fútbol? ¿Quién recorrió más veces los barrios de la ciudad? ¿Quién lee más? ¿Quién es más deportista? Bueno, cuestión que hoy a la mañana, yo estaba planchando en casa, porque mañana Martín arranca una hora y media de la clase, estoy feliz. Y se me ocurrió, con ese TikTok, hacer preguntas a mí. O sea, el TikTok se los hice a ellos, digamos, pero con preguntas mías, Moreno. Les pregunté cosas que creo que son un poco menos pelotudas que las que ellos se hicieron. Este es el TikTok que humildemente hice con esta voz para la Reta y para Santilli. ¿Quién es el amigo de Alberto? ¿Quién le tiene miedo a Nancy Pasos? ¿Quién no se lo banca más a Mauricio Macri? ¿Quién quiere ser presidente de los argentinos? ¿Quién siente que fue un robo sacarle un punto de coparticipación a la ciudad? ¿Quién cree que Kicillof envidia a Buenos Aires? ¿Quién piensa que Martín Lustó no es confiable? ¿A quién odia a Cristina? ¿A quién cagaron y no puede ser jefe de gobierno? La verdad, te juro, estaba en casa y digo, yo planchaba, viste, planchaba a la Rivera de Martín y digo, no, no puede ser, tengo que hacerlo en serio. La verdad que sigan haciendo esas cosas porque voy a empezar a hacer eso, porque la verdad, así como puedo decir muchas cosas del oficialismo, también las voy a decir de la oposición. La verdad, estamos prendido fuego, ya vamos a hablar con Moreno, de economía, de lo que nos está pasando. En medio de esta pandemia tremenda, que la gente está sufriendo, que estamos reclamando cosas básicas, la verdad, yo humildemente se los digo, porque tengo redes sociales, porque trato de resolver temas que no me competen a mí, pero que trato de ser solidaria y empática con mucha gente. Les juro que la gente no quiere ver ese TikTok, que la gente no los quiere ver cocinar y encima le hacen el chivo al tipo que le venden o le compran la aceituna o se la canjean. La verdad, córtenla, laburen, laburen en serio, no está el horno para bollos, tómense en serio la política y si no, hagan otra cosa. Pero la verdad que no estamos con ganas de ver y de escuchar tanta frivolidad. Yo también con mi hija los fines de semana preparamos bizcochuelos de chocolate y yo podría subirlo porque soy una conductora de televisión. La verdad que me da vergüenza porque sé que hay gente que no puede comer, ¿entendés? El jubilado gana dos mangos y vamos a hablar con Moreno de eso, entonces si un jubilado no puede comer y vos gobernás para los jubilados, no importa si sos ministro, presidente, vicepresidente, intendente, concejal, ponete en el lugar de la gente. Así que chicos, laburen, cada cosa de estas que hagan me voy a ocupar personalmente de marcárselas. Y además me encantó hacer el TikTok, tenía que engolar un poco la voz y la pinchamos un poco para que pareciera. Vos te reíste, Javi. No, muy original tu versión, mucho más divertida. No me quedó claro quién se lo quiere sacar de encima a Macri, o Larreta o Santilli. A esta altura creo que son varios, creo que ya son varios. Bueno, sí, sí. Podrían haber señalado atrás de cámara. Atrás de cámara, en fin. Bueno, ¿cómo lo ve hasta acá, Moreno? Mirá, la verdad que no lo había visto esto, qué sé yo, debo estar... Está laburando. Me parece una cosa increíble, es una cosa... Pensar que, vos sabés que mañana se cumplen años de cuando lo fuimos a buscar al viejo. Y muchos de los que lo fueron a buscar no estaban, porque después... Pero tenían otra visión de la política, de lo que había que hacer. Mirá esa foto, mirá esa foto del monitor. Por eso, hay algo acá que no anda. Ahí cuando llega el general, la anuncia había metido a artillería liviana. Era un lío, era un lío. El general había vuelto y había hecho lo que tenía que hacer en el avión. Muchachos, vamos de verdad, ¿qué son estas pavadas? La verdad que no, no sé, no me siento... La verdad que no lo había visto. Eso, dos muchachos estos dos, es muy raro esos dos. Pero ¿sabés qué me pasó, Moreno? Aparte, son los tres, porque eso es muy raro. La verdad que es muy raro. ¿Sabés qué me pasó? Y se lo digo a la gente, ¿no? Porque los chicos ya me conocen, saben. La verdad que viste este tema de que abren los casinos, que no las escuelas, que se debaten siempre cosas y nunca se va el hueso. Te vi el fin de semana hablando del tema de los jubilados, que no tenían perdón de Dios. Ya vamos a hablar también con Rodrigo, lo que están ganando y demás. Gente que aportó toda la vida y que de verdad tiene que pensar si puede comprarse el medicamento o algo para morfar. Y esto no es demagogía, esto es sentido común. ¿Cómo los políticos no tienen esa empatía y ese sentido común? ¿Pero sabés cuál es la obsesión de los políticos, además de las encuestas? Querer llegarle a la gente joven. Pero para llegar a la gente joven hay que tener un plan, un proyecto de país. No llegás a la gente joven por hacer un TikTok. Me parece a mí. Pero aparte, si no sabés qué vas a hacer cuando llegues, entre comillas, ¿para qué querés llegar? Pero si la política no es la bolsa de trabajo. La política es la antítesis de la bolsa de trabajo. Lo que pasa es que me parece que se ha desordenado todo. Mirá, me parece que hay que empezar con los principios y valores. Hay que empezar de vuelta. Hay que empezar de vuelta. La verdad que hay que empezar de vuelta. Esto es una tontería. No entienden para qué están haciendo política. La verdad que no lo entiendo. Pero además Jorge sabe mucho de esto. A ver, ¿por qué hacen esto los políticos? Nos preguntamos, ¿por qué lo hacen? Bueno, evidentemente porque tienen un asesor detrás, un estratega que les dice, trata de mostrarte como una persona común, como una persona, como un par a la gente. Y la realidad es que la gente y las personas comunes no tienen un asesor que le diga esto. Es muy acertado. Igual, perdón, ¿no? Perdón, Jacob. Digo, a ver, ¿vos necesitás un asesor después de los cuarenta y pico, cincuenta años que te digan que hacer un TikTok en plena pandemia, cuando la gente se está cagando de hambre, cuando hay cuatro millones de nuevos desocupados, cuando no hay un mango, cuando viene el fondo y vamos a hablar ahora de lo que pasó y lo que va a pasar. Y estamos debatiendo si la educación, si los chicos tienen que volver a la escuela, si la educación es un tema central de la Argentina. ¿Tenés tiempo para hacer esto? De verdad, no tengo nada personal con ninguno de los que acabo de nombrar, pero no puedo no decirlo. La verdad es que no puedo no decirlo. Yo creo que siempre es bueno que un político tenga gente que lo mire desde un tercer lugar, para no estar solo, digamos, ¿no? Para no estar encerrado. Hay dos grandes tipos de políticos, en términos de definición de identidades. Los que están volcados a la gestión y los que lo único que saben hacer es seducir. Los que saben seducir, por lo general, no saben gestionar. Miremos, si no, los últimos 80 años de la Argentina. Los que están volcados a la gestión, y este es el atributo positivo que la gente reconoce en la reta, los que lo quieren, los que no lo quieren, por supuesto que no. Lo reconocen como un gestor, como un hombre que sabe qué pasa con un árbol en Lambaré al 1100 en X barrio. Muy bien, si ese es el atributo positivo y el hombre no tiene ningún carisma, tratar de importarlo forzadamente, ese atributo termina en esto. Hay que potenciar lo que él sí es, porque eso es creíble. Esto termina siendo no creíble, digamos. Bueno, vamos a cambiar de tema a los senadores de Frente de Todos contra el Fondo Monetario Internacional. Debatimos el tema y ya me voy con Guillermo Moreno. Esto ayuda. Nosotros no vamos a hacer nada que perjudique dentro de los pescales de negociación. Aquellos que dicen eso son los que quieren que claudiquemos, que renunciemos y que aceptemos mansamente, como hizo el gobierno de Macri, todas las exigencias del Fondo Monetario Internacional. El ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes, el ajuste lo van a pagar los que titularon, el ajuste lo van a pagar los acreedores. Bueno, los escucho. Rodrigo, lo escucho. Economía, hablemos de esto. Cuando hacemos el balance, quién está pagando el ajuste, claramente lo está pagando mucho más la clase media, las familias, 4 millones, recién lo señalabas, 4 millones de desocupados. Esto es el 20% de caída frente a un año antes. 25.000 empresas cerraron en Argentina. Esto es el 4% de ajuste. Claramente en esta negociación que se encara con el Fondo Monetario va a haber una profundización de este ajuste. Hablamos de las jubilaciones. Otra categoría que viene necesariamente son las tarifas de servicios públicos que, digamos, la Argentina ya no banca más este nivel de subsidios. Seguramente el año que viene la clase media va a tener que convivir con ajustes de tarifas que van a ser importantes. Y la ecuación que nos cierra, más allá de todos estos ajustes que van a ser traumáticos y son dolorosos, es qué pasa con el tipo de cambio. El Fondo Monetario te va a pedir que vos demuestres cómo vas a hacer para pagar la deuda. Con los acreedores privados y con el propio Fondo Monetario, independientemente de esta carta que le atribuye responsabilidades al fondo, pero te van a pedir que demuestren cómo la Argentina sale de esta encerrona donde no hay reservas y no crecen las exportaciones. Los argentinos, y vos tenías una encuesta, los argentinos, el mercado, no cree que el gobierno pueda salir de esta encerrona sin mover el tipo de cambio. Entonces, lo que estamos viendo hoy es un panorama social, indicadores sociales, propios de una economía que ya hizo el ajuste. No de una economía que tiene que hacer el ajuste. Entonces, la preocupación que tengo, la preocupación que creo que se va a instalar es qué va a pasar con la economía, con las familias, con todos, cuando efectivamente el ajuste tenga que hacerse. Porque la Argentina va indefectiblemente en esta política económica a un ajuste. El gobierno tiene que elegir. ¿Se ajusta ahora y empieza a ordenar y atribuir y, digamos, dividir los costos del ajuste de una manera inteligente o lo hace más tarde con una economía mucho más traumatizada? Es tan cierto, Rodrigo, y es tan contundente los datos al respecto que no lo cree, no solo no lo cree el mundo, sino que tampoco lo creen los argentinos. Esos datos que vos citás indican lo siguiente. Preguntamos, ¿qué cree la opinión pública que sucederá con el valor del peso argentino? Y fíjate la barra anteúltima. 53% de los argentinos cree que estamos frente a un escenario de gran devaluación. Los únicos que creen que no va a haber devaluación son los que se autodefinen como kirchneristas. El 70% de los que se definen como kirchneristas creen que no va a haber devaluación o directamente dicen que no saben qué es lo que va a suceder, que es como pegarle de punta para arriba o al córner. El nivel de desazón, el nivel de desesperación que muestran este tipo de variables convierte el clima en algo todavía más oscuro, digamos. Bueno, me voy con el señor Guillermo Moreno. Tenemos la foto. Gracias porque somos Tendencia desde hace varias horas, así que les agradecemos un montón a nuestros queridos televidentes y a la gente que nos sigue en las redes sociales. Nos vamos ahora con Guillermo Moreno. ¿Cómo es la palabra que usó Melconian? Berretolandia. Berretolandia. Nos vamos con Moreno a hablar de la... Uy, cómo lo mira. De la Berretolandia. Vamos con Moreno, dale. Poneme el tape. Lo que hay que entender para ubicarse y para dejarse de joder y anclar en algún lado es que el problema central del combate de lo que está ocurriendo en el mundo se llama plata y financiamiento. Plata y financiamiento. Y en la Argentina en particular, en este momento histórico y es general, se está subestimando las consecuencias de no tener plata. Cuando acá no hay otro remedio y se apela a la máquina de emitir para apagar el incendio, es una cosa rara porque es un agua que viene simultáneamente mezclado con querosén. Cuando uno está gobernando y tiene estos problemas, tiene casi asegurado Berretolandia por delante. A ver, antes de que arranque a hablar Moreno, te digo los nuevos tics o talks de Moreno. Con la mano, mira, ponchame, con la mano así, así, mientras miraba. Con el pie, de acá, ponchame, Uy, de acá con el pie, así. Así, con Moreno como diciendo, ¿qué hago? Bueno, qué suerte que me depilé. Bueno, si no me mataban. Moreno, cuando escuchás lo que dice, ¿cómo te cae Melconian? Bueno, es hincha de Racing desde ahí. Pero por ahí arranca bien. El resto se le complica, se le complica. En este diagnóstico que hizo, mira, hoy la economía está dividida en dos grandes escuelas. La del macrismo y la del actual oficialismo, que piensan que el problema de la economía por eso Melconian podía asesorar a Macri o puede asesorar a Alberto, que piensan que la economía es un problema de falta de plata. Y los que pensamos que lo que pasa en la economía es que los negocios no son rentables, que no es un problema de plata, que plata hay. Hay, ni hablemos en pesos. Si yo entiendo que la Argentina es lo público y lo privado, la que debe plata es el sector público, pero los privados tienen más que lo que debe el sector público. E incluso el sector privado. Si vos ves el pueblo argentino, todas las personas, las humanas y las jurídicas, cuando vos contás el activo que tienen en dólares, es más que lo que debe el propio sector privado y el sector público. Con lo cual, le hemos hecho un préstamo al mundo, si vos entendés que cada vez que compras 100 dólares, le estás haciendo un préstamo no remunerado, o sea, gratis al tesoro norteamericano. Bueno, no es un problema de plata, es un problema de rentabilidad. Ahora, yo te digo, hoy estuve en dos o tres reuniones empresarias, pero una de aquellos que... Y nos pusimos de acuerdo. El problema no es falta de plata, el problema es que no hay rentabilidad. Y el problema es que Macri no generó rentabilidad en la economía. Quizás hasta podríamos decir, los dos últimos años de Cristina, tampoco había rentabilidad en la inmensa mayoría de los negocios. Y no hay duda que Alberto tampoco, porque heredó una supercrisis, pero la agravó. Y cuando vos heredás una supercrisis, tenés dos caminos, o la anomia o la depresión. Y ante esa, la depresión de la economía. Y antes, no es recesión, es depresión. Los que estamos acá, nunca vivimos una depresión económica. La depresión económica es la destrucción absoluta de valor. La destrucción de valor. No lo hemos vivido. Acá vivimos el 82, el 89, el 2001. A ver, dame un ejemplo gráfico de lo que sería lo que estás diciendo. Mirá, cuando vos tenés el balance de una compañía, finalmente la diferencia entre el activo y el pasivo, te puede dar el valor de la compañía, después la podés valorar de distintas maneras, pero ese patrimonio neto, la diferencia entre activo y pasivo, vos decís, bueno, esta compañía, esto es lo que tengo, esto es lo que debo, resto es lo que debo de lo que tengo, me queda esto, esto... El tema es cuando no te queda nada. Y no te queda nada cuando la economía entra en una depresión. Porque cuando vos tenés hiper, la cuestión es que te tranquilices, espera, pasa la ola y enseguida después... No, mire, una... Sí, sí, es muy complicado. Pero el problema es cuando destruís el valor. Por ejemplo, vos imaginate... Gráfico. Vicente López, ahí nomás cruzás Libertador, a la derecha un hermoso hipermercado. Y me cocina Jorge Macri. Muy bien. De ahí debe comprar. Pero bueno, vos tenés eso. Si eso está en actividad, vos entras ahí y te genera las ganas de... Inmediatamente, a los 15 días de que eso se cerró, vos ni querés pasar por Libertador porque te deprimís. Eso es destrucción de valor. Cuando vos tenés actividad, las cosas valen. Cuando no tenés actividad, no valen nada. Pero pará, y en esta pandemia, con la cantidad de locales que ha cerrado, ¿no hay una depresión de esas? No, vos todavía tenés una recesión. Porque yo paso por algunos lugares y no quiero pasar más. Bueno, cuando eso se generaliza, cuando a todos lados que vos vayas veas esa situación, ahí estás en depresión. Entonces... Pero pará, ¿estamos cerca? ¿Estamos lejos? Esto depende. ¿Depende de qué? Porque ahí el compañero dijo, mire, estamos en un ajuste. No hay ninguna duda. Llegó el fondo, no hiciste un plan económico. Primero dijiste que lo tenías y era secreto, después dijiste que lo ibas a dar el 31 de marzo, estoy hablando de Fernández. El 20 le vino la pandemia, entonces después dijo que no creía en los planes económicos y no creía porque Kirchner no creía. Entonces yo le dije, mirá, no puede ser porque Kirchner hizo el Ministerio de Planificación, no puede ser lo que está diciendo. Y no se puede administrar la cosa pública sin un plan. Él no lo hizo, se lo hace el fondo. Ahora, el fondo no tiene otra alternativa, el fondo, no la Argentina, el fondo no tiene otra alternativa que plantear un ajuste sobre un cuerpo debilitado. Una cosa es que vos pongas a alguien que, bueno, se excedió en su comida todo el verano, ya le mandás a hacer un régimen. Tiene mal el colesterol, tiene mal esto, engordo, pones en régimen. Y otra cosa es cuando vos agarrás un cuerpo absolutamente debilitado, raquítico, y encima le sacás la comida. Eso es depresión. Entonces, si nosotros no nos ponemos de acuerdo... Perdón, ¿y el plan del fondo no podría ser Alberto Fernández? El plan del fondo es una estructura de entendimiento de la economía donde vos le podés ofertar otra cosa al fondo. Siempre pagándole. O sea, no hay ninguna duda que va a seguir un acuerdo de facilidades extendidas. Hay dos maneras que el fondo te... Hay tres, pero hay dos que son las conocidas que te prestan plata. Cuando considera que la economía tuvo un accidente, y entonces va a decir, bueno, mire, yo vivo de la exportación de cereales y oleaginosas. Tuve una seca tremenda. Y entonces no tuve ni trigo, ni maíz, ni soja. Mire, tengo este problema, no tengo que exportar, présteme plata por un rato y el año que viene. Cuando llueve, yo se la empiezo... Eso se llama stand-by. Y entonces el fondo dice, bueno, usted tuvo un accidente, y sobre ese accidente salgo a la cancha y yo le pongo unas monedas. ¿Y nosotros qué tuvimos? Claro, no fue un accidente con Macri. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Qué firmó Macri? Firmó que en el 21 tenía que devolver 4 mil millones, y en el 22 y 23 20 mil millones cada año. Posible devolver. Y ahí devolver los 44. Imposible. Imposible. Entonces el fondo viene ahora y te dice, bueno, está bien, usted quiere 10 años, 3 no me va a pagar, 6 sí, 7 sí. Eso se llama acuerdo de facilidades extendidas. Te lo doy, pero significa que tu economía no tuvo un accidente, tu economía tiene un hecho estructural. Entonces, te dice, mire, para nosotros en realidad la relación jubilados-activos es muy alta porque su población ya envejeció, no es la época de Perón donde crea la jubilación, éramos todos jóvenes, la pirámide poblacional era una pirámide, ahora vos tenés una urna funeral. Entonces, la relación activo-pasivo, mire, ahora esto está complicado. ¿Cómo va a ser con esto de la jubilación? No la puede pagar. Entonces, tiene que bajar la cantidad de erogación que tiene el sector público para pagar a los jubilados, pero no le alcanza a los jubilados. ¿Cómo qué quiere que haga? Lo mismo te va a pasar con los pensionados y lo mismo te va a pasar en principio con los trabajadores estatales y después con los trabajadores del sector privado. Pero vos decís que no tienen perdón de Dios por lo de los jubilados. Alberto. 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 Porque Argentina sí tiene otra opción. ¿Cuál? Porque vos tenés en la pampa húmeda 7.500 millones de dólares todos los años que sale del alquiler de la tierra y que ese alquiler de la tierra sale del precio de la comida. Mire, nos tenemos que poner de acuerdo. Hoy yo tuve una reunión donde estas cosas se empiezan a discutir. Obviamente que tenemos un pacto de confidencialidad entre nosotros, pero esto se está discutiendo. Hoy me preguntaron sobre el impuesto a la riqueza. Y le digo, eso está mal. Eso está mal. Técnicamente está mal. Ahora, también se equivocaron del otro lado. ¿Qué cosa está mal? Que sea solidario cuando lo solidario es de modo propio. Claro, lo que pasa es que no tenés que cobrar sobre el stock porque los impuestos, vos tenés 100 departamentos, pero tenés todos vacíos. ¿Y cómo pagás el impuesto? Que vas a desarmar la mesada para sacar el inodoro y lo vas a... Es ridículo. Entonces, los impuestos van sobre el flujo, o sea, sobre la ganancia de esa propiedad, sobre lo que genera. Y sobre el stock, si te molestan los stocks, no hay ningún problema, eso se llama expropiación, pero no se llama impuesto. Y para expropiar tiene que haber una decisión del Estado. Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No es el presidente, no es un poder. Ahora, acá no están hablando de eso. Acá están diciendo vamos a cobrar un impuesto. Bueno, técnicamente está mal. Ahora vos decís, bueno, es por una vez... Un aporte solidario, no te dicen un impuesto, un aporte solidario. Es una tontería. Vos tenés 7.500 millones de dólares en la pampa húmeda, ¿por qué no van por eso? Si los tenés todos los años. Hoy estuvimos hablando de eso, no es que hay una distancia. ¿Qué necesidad había hoy? Y los propios empresarios lo decían. ¿Por qué sale Britos, el dueño del Banco Macro, a explicar que está mal pagar ese impuesto? No es él el que tiene que salir. ¿Por qué lo sacan? Porque es amigo de masa. Para mandarle un mensaje a masa. ¿Y quién debería salir? Pero tiene que salir un industrial. Tiene que salir un productor. Dame un nombre. Pero tiene que salir Cotto. Tiene que salir un productor. Tiene que salir Pagani, que acaba de perder en la serenísima mil y pico de millones de pesos en un trimestre. ¿Y qué te cambia que Pagani o que Cotto digan eso y no Brito? Es que es la expresión. Cuando vos pones un banquero a decir que está mal el cobro de un impuesto, es que esos muchachos también están desordenados. Ahora, no puede ser que con todo el equipo de asesores que tengan, no les digan. Mire, ¿para qué sale Brito? Saca alguno que a las 5 de la mañana esté recibiendo a sus trabajadores. Le digan, mire, este es mi patrimonio. Claro que es mucho más que 200 millones de pesos, 300, todo lo que quieran. Pero saben que estoy a pérdida. ¿Qué quieren? ¿Que venda esta máquina para pagar esto? ¿Qué quieren? ¿Que baje esta materia prima? ¿Qué quieren que haga? ¿Quieren que achique mi negocio para pagar esto? Es ridículo. Ahora, vos se lo sacás a un banquero y hasta yo cuando lo leí digo, ¿y este por qué salió? Y debe ser un mensaje a masa. Porque son amigos. ¿Y cuál sería el mensaje a masa? Y ese mensaje es como diciéndole, mira, si aprobas esto, la verdad que lo que vas a tener es que te vas a pelear con todos nosotros. Y entonces yo creo que como esto es lo que están discutiendo mañana el problema, mañana lo tiene masa. ¿Y en el caso de Heller, que también es un banquero? ¿Perdón? Heller. Y Heller, Heller es un muchacho... Sería un brito, digamos, menos categoría, pero digo, también es banquero. Sí, sí. No es el dueño del banco. Ok. No es el dueño del banco, el banco cooperativo, que el esquema es el soporte financiero de un viejo partido marxista-leninista en la Argentina. Está bien, nos conocemos de toda la vida. Ahora, si yo tengo que hablar con Heller, digo, miren, el año 2001 era el que justificaba el corralito de Cavallo. Cuando Cavallo sale a hacer el corralito, el que explica ese lunes el corralito de Cavallo es Heller. Bueno, yo lo entendí, obviamente Cavallo lo tenía agarrado desde el Banco Central al Banco Crédito, bueno, son estas cosas. Ahora, volve a analizar la trayectoria, desde el 76 hasta ahora y es una trayectoria difícil. Es una trayectoria difícil porque nos conocemos todos. ¿Está bien? Acá nos conocemos todos. Todavía estoy hablando de la época de la Unión Soviética donde el Partido Comunista argentino tenía una terminal en la Unión Soviética que era el famoso Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS. ¿Está bien? Pero bueno, esto lo podemos discutir, lo podemos discutir, pero ¿cómo no lo vamos a poder discutir? Esto... Ahora, vos me estás diciendo porque es como una clase. Heller justificaba el corralito de Cavallo. Pero está bien en los medios. No, no, ya sé, pero está bueno refrescar. Viste, para no hacer un TikTok como hacen Larreta y Santilli lo decimos con vos. Lo justificaba. Pero si Cavallo fue ministro de Economía y un esquema neoliberal y después fue ministro de Economía de un esquema socialdemócrata, el Mercosur lo construyen en su parte operativa. Del lado brasilero estaba Fernando Enrique Cardoso, que es la expresión del progresismo. ¿Qué sería Fernando Enrique Cardoso en la Argentina? Y Alberto Fernández. Y Alberto Fernández. Eso es. Entonces, este progresismo... ¿No sería mejor Cardoso? No, es lo mismo. Ideológicamente es lo mismo. Quizás es más apto intelectualmente. ¿Qué sé yo? Bueno, yo no lo sé, pero... Mirá, en la década del 60 Fernando Enrique Cardoso venía a dar conferencia a un joven de la escuela estructuralista. Venía a dar conferencias en la Argentina y entonces cuando se le preguntaba por la pobreza en Brasil, decía, bueno, para nosotros la pobreza en Brasil es un dato. No tenemos... Ese 40% de pobres no se cambió nunca. No lo cambió tampoco Lula. No se cambia con una bolsa de comida la pobreza. Eso es una tontería. Se cambia con trabajo. ¿Alberto no le duelen los pobres? Mirá, yo creo que en realidad él no tiene una... no tiene conciencia. No sé si... Porque si tuviera conciencia quizá le duela. No podría decir que no le duela. Pero no debe tener conciencia. No tienen conciencia porque el hambre hambrea solo al que hambreó. El hambre hambrea solo al que hambreó. Es muy difícil si no tenés conciencia. Fernando Enrique Cardoso es mala persona. Pero a ver, Guillermo, ¿no hace falta que uno haya pasado situaciones de hambre para no entender al que sí tiene hambre? Nunca va a ser lo mismo. La experiencia es intransferible. Pero si vos querés gobernar para los pobres y te llenás la boca en campaña y se los digo a todos hablando de los pobres... Y es lo que está pasando. Él se le llenó la boca hablando de los jubilados. Cuando yo le digo el otro día, mirá, no tenés perdón de Dios. ¿Por qué no tenés perdón de Dios? Vos le pagaste 19.000 pesos en diciembre del 19. Y salvo que le des un extraordinario, le vas a pagar con el ajuste 19.000 pesos en diciembre del 20. ¿De qué me estás hablando? ¿Dónde quedaron los asados? La de la llena. Es muy fácil. Mire, si todos dicen que defienden a los jubilados, esta discusión ya la tuvimos en el 17. ¿Cuál fue el memo que le hice a Gioja? Lo discutimos en la Comisión en ese momento de Economía del Pim. Si el gobierno dice que vas a... El gobierno de aquel entonces que va a sacar una polinómica en favor de los jubilados, una fórmula. Y para cambiar porque la que cambia es a favor de los jubilados y la que estaba era en contra. Y los otros dicen al revés. Los progresistas y Macri. Ahora sigue siendo el mismo debate. Y los peronistas miramos. Los peronistas en este debate no estaban para... ¿Qué le dije yo a Gioja? Le dije, Gioja, mire, es muy fácil. Hace una ley y pone los dos finales. Y le dice, en este caso a Roberta, que es una compañera y que no tengo ninguna duda que quiere que los jubilados estén mejor como el sindicato, como Leonardo Favre. Todos quieren que los jubilados estén mejor. ¿Qué dice? Mire, usted calcula y la que le da mejor es la que aplica. Es muy fácil, no hace falta hacer ningún debate. Mire, muchacho, usted dice que su fórmula es mejor para los jubilados y la mía también. Hacemos la ley y los dos finales le decimos al funcionario aplique la que es mejor para los jubilados. Y no evitamos todo este debate. También en el 17. Ahora Gioja me contestó, no, ya es tarde. Bueno, es tarde. Ahora no es tarde. Pero Guillermo, si todos, el gobierno anterior y este, saben que le están jodiendo la vida a los jubilados, ¿cómo no se la pueden resolver mejor? ¿De qué o de quiénes depende que un jubilado gane lo que se merece por haber, sobre todo los que aportaron toda la vida? Pero es muy fácil. Tenés que hacer un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Tenés que generar trabajo. Mirá, los que pensamos que en la Argentina sobra plata y falta trabajo. Ahora estos muchachos piensan que el problema es que falta plata. Y yo les digo, pero si cuanto más dólares tiene el pueblo argentino tenemos más pobres. Pero si hace 200 años que se sabe que la riqueza tiene que ver con el trabajo y no con la cantidad de plata. España cuando descubrió las minas de oro en América se terminó el imperio donde no se ponía el sol. Pero el problema, ¿cómo van a pensar que el problema de la Argentina es que falta plata? ¿Te imaginas un economista peronista y tenemos 100 familias pobres si el problema fuera resolver plata? ¿Pero qué les está pasando? Pero esto es obvio. Lo que falta es trabajo. ¿Por qué falta trabajo? Porque las empresas no son rentables. Ahora, no tenés un tipo de cambio competitivo entonces no podés exportar. Las exportaciones industriales te van a la baja. No hay moneda. No tenés. No tenés ingresos populares al alza. Jubilaciones, pensiones, salario, sueldo y salario los vas a tener a la baja. No vas a tener mercado interno. Ahora, una empresa no puede vender afuera porque no tiene competitividad la economía argentina. Entre otras cosas por el tipo de cambio. No puede vender adentro porque no va a tener demanda. Y encima le aumentan la tasa de interés. Porque la semana pasada te aumentaron la tasa de interés. ¿Y por qué te aumentan la tasa de interés? Porque tenés un tremendo déficit fiscal y como vos sos el dueño de la pelota sobre el crédito que hay en la Argentina le dicen no, pero yo lo quiero en contra del sector privado. Un tercio del crédito que hoy tiene el sector privado se lo tiene que llevar el sector público. ¿Cómo haces? Subís la tasa. Yo subo la tasa. Te pago más entonces. Las empresas no van a poder endeudarse y esa plata va a ir al sector público. Pero mirá qué negocio vamos a hacer. El sector que tiene que generar riqueza, ingreso, trabajo, vos lo vas a desfinanciar en una lógica que claramente no es peronista. No es peronista porque castigás a los jubilados. No es peronista porque castigás a los pensionados. No es peronista porque bajás los salarios. Y no es peronista porque destruís al sector privado. Pero ¿en qué cabeza cabe? Kirchner, ¿qué hacía? Tenía excedente fiscal. Si vos tenés superávit fiscal significa que recaudás más de lo que gastás. Entonces, ¿cómo crecía la economía? ¿Por qué gastaba el sector privado? ¿En qué gastaba el sector privado? En inversión. Y entonces tomabas empleo. Cuando nosotros llegamos al gobierno no podíamos hacer reuniones de gabinete porque... ...a economía que era donde estaba debido. No podía. Entraba una movilización, salía la otra. O ibas muy temprano en la mañana o ibas a última hora de la noche. Pero a los dos años eso se había terminado porque generaste trabajo. Ahora, te escucho con tanta pasión y pienso. Se termina el IFE. Vos hablás que el peronismo no son planes. De hecho, la última vez que viniste, el 17 de octubre, en esa vigilia, leímos parte de la doctrina peronista y es el laburo, no el plan. ¿Cómo te imaginas este diciembre con pandemia sin el IFE que es muy poco, muy poco, pero que hay tanta gente que se quedó sin laburo? Va a ser un diciembre triste. Va a ser un diciembre, pero claro. Y la tristeza te lleva a situaciones muy complejas. Mira, el problema central, y lo dijimos acá también, cuando el que manda, el que conduce, corre la suerte de su subordinado, la gente se la banca. Ahora, el problema es cuando tenés una disociación enorme. Entonces vos decís, mira, ¿cuánto están ganando? ¿Por qué hay esta pelea por los puestos políticos? Porque pertenecer hoy te cambia el nivel de vida. En mi época pertenecer, te mataban. Cuando nosotros fuimos a buscar a Perón, te mataban, te mataban. Y vos ibas igual y cantando, porque al combate también se va cantando. Ahora no, ahora resulta que pertenecer no es lo mismo. ¿Cuánto gana un empleado de comercio? Y 35, 40, 40. Y es mucho para pagar y es nada para gastar. Es mucho para... Hoy, un tipo que tiene 3, 4, 10 empleados en un comercio, ¿cómo le paga? Y no gana nada, 10, 40, 400 mil, malas cargas, 600 mil, ¿de dónde lo saca? Bueno, una vez de su bolsillo, otra vez de su bolsillo. Y llega un momento, ahora el tipo que cobra 40, pero nada, entre un alquiler, esto, aquello se terminó. Bueno, si vos estás y pertenecés al espacio de la política, te cambió la vida. Porque los sueldos son otros sueldos, son unas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Arrancando, en todos los poderes, esto no es solo. Miren, muchachos, esto hay que cambiarlo. Porque si vos, en un momento determinado, esto significa que tenés que bajar los sueldos de los públicos, no, tenés que subirlo de los privados. Y para eso tenés que volcar la actividad económica hacia los privados. pero lo tenés que volcar, tenés que generar rentabilidad en la economía. Lo podés hacer, lo podés hacer. Si generás rentabilidad en la economía, ¿le vas a poder pagar al fondo? Sí, le vas a poder pagar. Lo que quiere el fondo es cobrar. Ahora, si vos no le presentás un plan y perdiste nueve meses para presentar un plan, viene el fondo y te dice, bueno, haga esto, haga esto, haga esto. Ahí el compañero habló de la balanza comercial. Teníamos, mira, cualquier empresario sabe que la venta termina cuando la cobras. O sea, viene el vendo y dice, mire, jefe, vendí. Cobraste, no, bueno, entonces no vendiste nada. Cuando cobres, porque la venta no es la entrega de la mercadería, es cobrar. ¿Qué pasó en la Argentina? La mercadería salía. Esas son las cifras del INDEC que es la aduana, el volumen, los barcos, eso estaba. La cobranza no entró porque la cobranza la ves por el Banco Central, pero al menos el volumen de la mercadería había salido y tenías potencialmente una cobranza. En algún momento ibas a tener la cobranza. Ahora, el último bimestre, septiembre, y ahora van a salir los datos de octubre, también en volumen eso se terminó. Entonces viene el fondo y te dice, che, ¿y de dónde van a sacar los dólares? Y del único lugar que lo podés sacar del comercio exterior, pero si ya no tenés superávit. Y entonces lo que tenés, o el superávit necesario, entonces, ¿qué vas a hacer? Y vas a mandar a la población al infraconsumo porque vos, si no consumís, no es que todos los productos que vos consumís son nacionales, hasta en el paquete de fideos, vos tenés un packaging que es importado, o sea, en cada consumo que vos haces tenés un componente importado. Si consumís, entonces van a sacar a los jubilados del consumo, a los pensionados del consumo, a los empleados estatales y después a los empleados del sector privado y van a mandar la economía a una depresión para aumentar los saldos exportables, eso es culpa del fondo, no, es culpa de Alberto Fernández, ¿qué le vas a echar la culpa al fondo? Fue culpa de Macri endeudarse, si no vino el fondo y le puso un bufoso en la cabeza a Macri, fue contento, dijo, estoy enamorado, amen a la Cristian Lagarde, eso son las pavadas que dijo. ¿Esto es culpa del fondo? No, es culpa de Alberto, pero ¿de quién es la culpa de no tener un plan económico y haber podido, cuando venía el fondo, que pasaba el tiempo, decir, mire muchachos, así le vamos a pagar. Entonces yo te digo, mire, hagamos las empresas rentables, hoy estuve, mire, obviamente que tenemos una cantidad de plata en la pampa humedad que tenemos que poner en valor y que yo me bajaría el precio de la comida, ¿eso qué significa? Y ponerte de acuerdo, hay 7.500 millones de dólares ahí, que lo podemos ordenar con un bono a mediano o largo plazo, son discusiones técnicas que por ahí para la televisión, pero se pueden dar. Y yo te digo, hay conciencia de esto, hay conciencia de esto, porque se dan cuenta que una Argentina anómica es una destrucción de valor espectacular y son generaciones que hemos acumulado capital que lo vamos a perder, son generaciones, es la destrucción de valor innecesariamente, sea por anomia o sea por depresión. Tenemos las posibilidades de dar vuelta a esto, tenemos, ¿en manos de quién está? Y está en manos del peronismo. El peronismo tiene la obligación de encontrarse, los gobernadores, los dirigentes sindicales, los dirigentes empresarios, los dirigentes sociales, tienen la obligación de encontrarse. El tema del aborto es un tema necesario en un mes para los católicos, la Navidad. ¿Para qué? ¿Para qué ponés temas que dividan? ¿Pero qué sentido tiene? ¿Pero qué sentido tiene? Teniendo un Papa argentino, pero si hay... Mire, la sociedad algún día lo discutirá, algún día lo discutirá, pero no es este momento. Aparte, ya se discutió y en realidad va a haber una profundidad en el debate que tiene que ver también con los principios y valores. Mire, acá tenemos que discutir todo, pero vamos a discutir todo, se puede... Y sí, si quieren discutir esto, pero hagámoslo en su medida, armoniosamente, después que salgamos de estos líos. ¿Qué sentido tiene hoy plantear este tema? Salvo que me quieran tirar de una piedra para esconder la mano. Lo mismo que hizo Macri. Mirá, yo vine acá y te dije, el ministro de Economía de Alberto Fernández sería Prat-Gay si no hubiese sido el ministro de Economía de Macri. Cuando Prat-Gay se dedicó a hacer política hacía campaña al lado de Donda y Donda está en este gobierno y también acompañó al gobierno anterior y que los que eran los socios de Donda terminaron en otro lado porque está todo mezclado de una manera. Y ahora, para que esta noche la pregunté ¿y Redrado juntándose con Cristina? Bueno, primero hay que ver si fue o no fue pero también es cierto, también es cierto parecería ser que hay una necesidad de pertenecer. Parecería ser. O sea, en algún momento no se termina de entender qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar. Saberán ellos qué quieren. la vocación del servicio en la política. Se perdió la vocación del servicio y hay que recuperarlo. Hay que recuperar, hay que recuperar el valor de la política como administración de la cosa común tendiendo al bien, no tendiendo al mal, tendiendo al bien. Esto es obvio, así hicimos la política. Si no nos entiende cómo un tipo por hacer política estaba dispuesto a dar la vida. Pero es una sin razón. Hablame de esta foto, tenemos la foto de Perón y Ruchi, yo quiero que me... Hoy me contaron algo que yo no sabía, que Ruchi era... Yo estaba todo mojado caminando por la Ruchi, íbamos caminando, yo salí de la rotonda de San Pedrito porque vivía por ahí, caminando íbamos, los pibes nos íbamos juntando, no hay que ver, la gente iba, la gente iba. ¿Es cierto que Ruchi era como el hijo que Perón no había tenido? Seguramente, Ruchi fue un dirigente sindical extraordinario, yo era un pibe, yo no sé lo que sé, pero seguramente, el viejo... ¿Sabes que me dijeron que la frase que todos creemos o que por lo menos yo creía que era de Maradona me cortaron las piernas, era de Perón, era de Perón cuando lo matan a Ruchi, yo no lo sabía. Sí, sí, claro, claro. Contame vos, vos qué edad tenías y qué hacías ahí bajo la lluvia. Yo tenía en el 72, imagínate que acababa de cumplir 17 años, 17 años, estaba en quinto año de la secundaria en el Mariano Moreno, pero arrancamos, arrancamos los pibes caminando, íbamos, pibes, pibas, íbamos todos para allá a buscarlo al general. Era el momento que se estaba generando la juventud peronista, ahí no había güey, no había güey, era toda juventud peronista, íbamos y le dábamos para adelante. Pero vos sabías que te ibas a pelear y tenías que pelear, ya te ibas a pelear. Ahora, nadie suponía que ibas a ser política por un nivel, por estatus, o porque ibas a estar en el ascenso social, esto es ridículo, pero es ridículo. Los compañeros, en mi época, los dirigentes, no querían ser funcionarios, porque el orgullo era estar en la básica. Si eras diputado, concejado, andá vos, andá vos, nosotros nos quedamos acá organizando el barrio. ¿Qué era como habías aprendido? ¿Qué era como vos entendías la política? Esta historia de que vos tenés que pertenecer, yo no los entiendo. La verdad que no los termino de entender y esto hay que dar vuelta. Miren, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2003, había más cargo que funcionarios, pero más cargo que... Porque Escribano, el de la Nación, había dicho que Kirchner se había, o la Argentina, se había dado gobierno para seis meses. Entonces, bueno, qué sé yo. Y esto salía más cargo que funcionarios, pero aparte Kirchner no era un tipo que te decía, bueno, usted que... No, tome gente. Eso no existía. Mirá, a mí recién me dejó meter gente en la Secretaría de Comercio cuando recreé la Secretaría de Comercio. En Comunicaciones, no. Y yo cuando me fui de Comercio, los 20 que habían entrado conmigo, se fueron. Por ahí quedó alguno por ahí, pero se fueron. No eran estructuras importantes, porque los peronistas decimos un pueblo libre con un gobierno esclavo. Y vas al gobierno para servir. No es que vas al gobierno, vas para servir. Pero así era nuestra manera de entender la política. Y hay que volver a esto. Y vamos a volver a esto. Nos llevará un tiempo más, un tiempo mero, pero vamos a volver a esto. Porque este es el ABC del peronismo. Y la verdad que sobre este lamentable fracaso de este gobierno, si no cambia rápidamente, pero ya ya se le hace muy difícil porque ya llegó el fondo. Mirá, el fondo es esto, está escrito. Y no podés no pagarle el fondo. ¿Vos sentís que este gobierno ya fracasó? Y ya está. Y está llegando al final. Pero al final como proyecto político. Porque si vos te vas a pelear con los jubilados, vos no le vas a... ¿Qué me vienen ahora con que el ajuste es expansivo? Mirá, lo dije. ¿Y cómo se hace faltando tres años? Y ahora salieron el domingo los muchachos a explicar que este es un ajuste expansivo, pero tienen un frío en la cabeza. ¿Cómo se hace, Guillermo, terminado faltando cuando llegó el momento que se tiene que empezar a mirar al espejo? Y el peronismo va a hacer lo que tiene que hacer. No va a hacer ninguna cosa para poner el palo en la rueda. No lo estamos haciendo, solo hablar. Pero hay veces que los compañeros se miran al espejo y dicen, bueno, la verdad que algo... El peronismo se va a empezar a encontrar. ¿Vos te podés imaginar que un movimiento como el nuestro con más de 70 años de vida no va a terminar como este pretende que termine diciendo? La verdad que no va a terminar así. Claro, yo prefiero que sea antes porque en marzo cuando empiecen a salir las encuestas y le des perdedor a los intendentes, vos sabés cómo hacen un giro de 180 grados, te empiezan a dar la espalda porque ahí aparece el cantaclaro. Ahora, vos le decís, mire, el cantaclaro de las encuestas, estos van a empezar a hacer encuestas electorales en marzo, antes de marzo no te la van a empezar. Cuando empiecen las encuestas electorales se va a armar un lío bárbaro. Y entonces ahí, ahora por ahí ya es demasiado tarde para revertir. Entonces hoy, si el peronismo tiene un plan de gobierno, pero ¿cómo no va a tener un plan de gobierno? Pero es obvio que lo tiene. Es obvio, ya te lo mostramos los economistas del peronismo, sabemos lo que hay que hacer. No es que hay que improvisar, sabemos lo que hay que hacer. Pero ¿cómo no íbamos a ver que había que declarar la emergencia del sector externo? Pero no te escuchan, no los escuchan. Era obvio que te iban a llevar los dólares importando autos de alta gama. Pero ¿cómo vas a traer estos autos que están circulando por ahí? Pero es ridículo, pero es ridículo. Te traje, se llenó de containers el puerto que ahora no los pueden nacionalizar. Porque en vez de ordenar a los gerentes de compra qué es lo que tenés que hacer cuando administras el comercio, pensaron que era un problema de negarle los dólares después. Y ahora el problema es que las empresas que trajeron la mercadería tienen los problemas legales porque vos tenés que pagarme. ¿Qué me importa si el gobierno no tiene los dólares para dártelo? Bueno, este es un lío. Han generado una situación que hay que resolver y la vamos a resolver. Yo te digo, veo en el sector privado voluntad de resolver esto. Voluntad de encontrarnos en una mesa. Te lo vuelvo a decir. Ahora hay un posible encuentro entre los dirigentes sindicales y los empresarios que hay que dejarlo que florezca. ¿El año que viene estaremos un poco mejor económicamente hablando? Si se resuelve este año, si se consiguen los equilibrios macroeconómicos, el año que viene vas a crecer a tasa china. Ahora, si es el fondo y el plan que va a venir es el del fondo, imposible. Cortame la música, corchita un segundo, porque quiero esto. Mostrame la foto de Perón con Ruchi. Mañana es el día... ¿Ya pasó una hora? Sí, impresionante. Nos quedaríamos dos horas hablando con vos. Mañana es el día del militante peronista. Veo esa foto. Estuviste ahí bajo la lluvia. Militante peronista. ¿Qué le decís a los peronistas a esta hora? Yo le digo, miren, muchachos, el peronismo es pasión y patriotismo. El peronismo es servicio. El peronismo es amor a la patria. El peronismo es solidaridad. El peronismo es principios y valores. El peronismo es el custodio del ser nacional. Y el ser nacional no me lo va a destruir ni un neoliberal ni un socialdemócrata. ¿A qué estamos los peronistas para decir presente mi general para lo que guste mandar? Porque los días más no tenemos tiempo para nada. Gracias, chicos. Ya llega TN9 hasta mañana. Mañana tenemos, haceme caso, un programón en vivo a las 11 de la noche. Chau. Hasta mañana. Gracias por elegir. Chau. Chau. ¡Gracias!